Todo pasa en 24 horas. 16,5% disminuyeron las pernoctaciones en agosto respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo reveló la encuesta mensual de alojamiento turístico del INE, informe que mostró además que también bajaron la tasa de ocupación y el gasto por persona. La Capitanía de Puerto de Constitución comunicó que marejadas anormales se presentarán desde mañana en la zona. Se detalló que el fenómeno se extenderá hasta el jueves inclusive. Se amplió el plazo para postular al programa de pavimentación participativa del MIMBU. El proceso al que pueden optar los municipios estará vigente hasta el 30 de octubre para que cuenten con la aprobación técnica y luego sean vistos en la Ceremi. Todo pasa en 24 horas.